¿Podemos hablar? Claro, pasa. Yo... quería saber cómo te sientes. Más o menos igual, Gaby. Yo me aburro mucho estando encerrada en ese cuarto. Bueno, Gaby, pero pasea por los jardines, no sé, ve a la piscina, haz algo. No, yo no soy capaz de hacer eso. Podría hacer enojarme a esa doña Octavia. No, pero tampoco puedes vivir como una prisionera. No debiste pedirme que me casara contigo. Estoy en una situación tan triste. Antes por lo menos soñaba contigo. No me hacía ilusiones ni esperanzas, por supuesto, pero te veía, te servía el desayuno. Estaba cerca de ti, era más bonito. Ahora lo único que hago es estar llorando y... y verme repudiada por todos. ¿Por qué me destrozaste la vida así, Gaby? Perdóname, Gaby, yo no... yo nunca pensé que fuera a ser de esta manera. Yo estaba desesperado, por favor, entiéndelo a mí también. Yo entiendo, yo entiendo que necesitabas ayuda, pero me dijiste que tu mamá podría aceptarme, que me iba a aceptar. Mira, mira, yo habría podido ayudarte sin necesidad de casarnos. Ay, Gaby, perdóname, yo también sé que estoy mal y créeme que me siento el hombre más miserable de todos, pero... no sé, podemos buscar una solución o... ¿Qué hace esta mujercita aquí? Mamá, Gaby es mi esposa y estamos conversando. Bonita esposa para unir a Saban. Pues si quieren conversar, háganlo en el jardín o en la sala, pero no a solas en el cuarto. No quiero ninguna intimidad entre ustedes. Sal inmediatamente de aquí. Óyeme bien, Larry. ¿Qué belleza, Maleta? Me voy. Te dejo, Larry. Me voy de esta casa para siempre. Me voy, Larry. Es lo mejor. ¿Estás... ¿Estás segura? No, hola, de aquí. Yo... soy tu esposa, pero al mismo tiempo no lo soy. No duermo contigo, no puedo comer con la familia. Yo en esta casa soy un cero a la izquierda. Cabe, yo... yo me siento muy mal por... que las cosas hayan sido así. Por favor, perdóname, si no... si no tuve la fuerza de enfrentarme, mamá, y... y darte el lugar que te mereces. Yo no tengo nada que perdonarte. Aunque nuestro matrimonio no fue lo que yo soñé, el día de nuestra boda fue muy feliz. ¿Qué haces con esa maleta? Me voy, señora. Le doy gusto y me voy de su casa para siempre. ¿No te robas nada? Mamá, por favor. Tengo que asegurarme, su hermana se robó una pulsera muy valiosa. ¡Basta, mamá! A mí puedes irte. Y... aumento mucho lo que sucedió entre mi hermano y tú. ¿Qué esperas? Ay, Gabi. Perdóname. Perdóname por haberte utilizado. Es mejor que te hayas ido porque... nunca te voy a querer. No me salpa la vida. No me salpa la vida. Lo siento, Pilar. Pero esos sufrimientos te los buscaste tú, no fui yo. Tú te fuiste. Me dejaste plantado sin importarte, mi amor. Ya quiero que sepas que es tarde para nosotros porque estoy casado, como te dije. Y te guste o no, Gabriela es mi esposa. No. Larry. Si supieras cuánto te extraño. Joder, ¿por qué te la escondes, eh? No sé, René. Me siento que no estoy preparado para hablar con ella. Ah. Esa base que tú tienes miedo de ser débil y perdonarla por lo que te hizo, ¿no? Ah. Para serte sincero, sí. Yo lo sabía. Me la rí. Te voy a contar. Te voy a contar algo que no te había contado, pero te lo voy a contar. El mismo día que Pilar vino aquí a hablar contigo, yo la estaba esperando en el coche. Y cuando ella salió, pues me pidió que la llevara a la casa de tu esposa, Gabriela. ¿Qué? ¿Y se vieron? ¿Hablaron o qué? ¿Hablaron? Mi hermano. Pilar no dejó hablar a la pobre sirvientita. Le dijo hasta lo que no. La puso como chancla. Le gritó y le insultó. Todos los insultos del diccionario. Imagínate tú. Pobrecita, Gabi. No, y eso no es todo. La abuela de tu esposa, Gabi, es una fiera. ¡Una fiera! ¿Sabes lo que hizo? Nos corrió, nos corrió así, echándonos agua. Brane, fuera de aquí. Está loca. Ahora, me imagino que ya como que te libraste de Gabi, te sientes como que te quitaste un peso de encima, ¿no? No, no creas, René. Me siento súper mal. Me siento sucio. Me siento que la utilicé y Gabi no se merecía eso. No sé, es una muchacha tan... tan dulce, tan linda, tan cariñosa que... no se merece estar sufriendo por mi madurez. Y la verdad se enamoró de quien no debía. Eso sí. Y sabías que me quería hace mucho tiempo, ¿no? Había escrito montones de cartas que Bruna la encontró y le quemó. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Pues decirle a mi mamá que busque un abogado y que me divorcie de Gabi. Gabi, Gabi. ¿Tú estás segura de lo que me acabas de decir, Bruna? Sí, jovenario. Gabi, yo misma leí las cartas. Usted se puede imaginar que esa sirvientica, Gabi, está enamorada de usted. Imagínese las pretensiones de esa igualada. ¿Ah? De esa trepadura. Enamorarse de usted, que está tan alto, por Dios, tan inalcanzable para ella. Ya le digo, tenía montones de cartas de amor dirigidas a usted. Cartas que nunca le iba a mandar y que además nunca le iban a llegar. ¿Por qué yo las quité? Pues hiciste muy mal, Bruna. No tenías ningún derecho a quemarle esas cartas a Gabi. Pero, ¿cómo es? No, nada, Bruna. Fue un abuso de tu parte leer esas cartas y encima eso quemarlas. ¿Qué cosas me habrás escrito en esas cartas, Gabi? Sí.